Hola chavales, estamos aquí con un nuevo vídeo y como veis estamos por fin en el State of Decay 2 No tengo la configuración aún de gráficos ni nada, no sé si va a ir bien o mal, eso lo iré viendo a medida que avance este vídeo Tengo algunos logros conseguidos, pero de haberlo jugado hace muchísimo tiempo al juego, en plan Creo que cuando salió ya la Juggernaut Edition, que es la primera vez que lo jugué Pero jugué un poco, tengo algunos logros, es que me acaban de saltar todos ahora, pero no me acuerdo de nada del juego Un planchete que va y ya está, así que vamos a darle cañita y a ver, administrar comunidades, están todas vacías Así que perfecto, nueva comunidad Si ha comido este juego te recomiendo más comidas en el tutorial para construir esta nueva comunidad con supervivientes anteriores Vale, voy a darle a volver a jugar el tutorial, porque así lo vemos, terror Tome humanos mortales, hortas más grandes y recursos más escasos, una amenaza más intensa para la supervivencia Inimigos, humanos más mortales, hortas y monstruos, escasos, extremos de recursos, letal Zombies más peligrosos, recursos abundantes, apocalipsis más acogedor Desafío justo para que no todos sobrevivan Recursos más escasos, zombies más mortales Peligros y recursos, vale, y si lo puedo Dificultad del mapa Creo que lo vamos a jugar en terror En plan, la media de todas Vamos a jugar la media de todas Me la estoy jugando mucho, porque la verdad No me acuerdo de cómo va el juego, así que estoy bastante en la mierda Estoy jugando con mando, por cierto Así que, vale, vamos a ver Kevin y Natalie Kalamartal, Karla Esto creo que eran los que más me gustaban siempre Vale, Independence Pack adquirido Masaredbon y Naden Tiene sentido común, lucha y tiro Que esto es algo que me gusta mucho Mientras que La otra tiene lucha solo Estos que tienen cardio Química Y lucha Tiro Artesanía Tiro Lucha Mecánica Cardio Lucha Y sentido común Creo que estos son los que más me... Es que esto tiene jardinería Entonces tendríamos comida ya Pero esto está más equilibrado Es que esto es lo de fanfic, ¿en serio? Inmaduro Practica el veganismo Dirigiendo apartamento de jardinería Creccionista de cupones Exuberante Estoy entre estos Mecánica me viene bien para tener luego los coches Y esto tengo la comida ya de una Pero es que es mecánica 4 Es decir, que puede ser muy tocho Voy a ir con estos por la mecánica Y la tía es muy equilibrada Y el otro tiene lo de mecánica Entonces me gusta bastante Creo que va a estar bastante, bastante chido Vamos a ver cómo era esto Ah, ahora el tutorial era, si no me equivoco En una zona militar Que es donde estamos Y salvarla a un tío Que está encerrado, ¿verdad? Mucho brillo, ¿eh? Mucho brillo veo yo aquí Vale, yo ahora controlaré a uno cualquiera A la tía, vale Me gusta controlar a la tía Su cuerpo es una enfermedad abierta Esto es para correr Deberías seguir moviendo No te cuento de cuánto la puerta va a durar Entonces, dime de nuevo por qué esto fue una buena idea Esto es como para esquivar A ver si me agacho Supongo que ahora me enseñarán todo Vámonos para adelante Y a ver qué hacemos por aquí Vale Debería darle un hit más Vale ¡Ah! No deberían haber zombis dentro de la tía Vale ¿Dónde están todas las personas? Vale ¿Dónde están todas las personas? Vale, el arma está a punto de dañarse Qué guapo No pueden estar todos desaparecidos De verdad se dejaron mucho de cosas detrás Vale La buscada rápida Que esto sí que me acuerdo Tiene sus pros y sus contras Los pros, obviamente Que buscan más rápido Y encuentras cosas antes Contra Es que Puedes hacer ruido De hecho, mira, a ver si hace ruido alguno No Me gusta Tengo ganas de tornudar ¡Ah! No estornudes Vale Esto es más comida y curación Vale Esto básicamente para que nos enseñen como se usa el cuchillo Encuentra... Vale Ahora lo que tenemos que hacer es buscar el... Vale Eh Sabía que había algo para esquivar pero no sabía bien como era Ahora lo que necesitamos es encontrar el... El... El reemplazo para el bate, básicamente Y espero encontrarlo cerca, la verdad ¿Qué pasa de los zombies ahora mientras busco? Vale Un reemplazo Vale Vale, ahora ¿Me ha dado un hit? ¿En serio, tío? ¿Que hay algo o no? Bueno, por lo menos ya tenemos nueva arma Algo es algo, yo que sé Esto es... A ver, obviamente esto es el tutorial Ahora mismo estamos aprendiendo un poco los controles Que ya ni me acordaba Ya sé como curarme Vale, tengo que tener más cuidado, eh Porque me están dando hits muy tontos Y vale que esto ahora es el tutorial Pero luego me pueden aplicar la plaga Incluso después de este tiempo La gente siempre esperaba encontrar Tu familia Vale Sí, justo como la mamá esperaba que te vayas a casa cuando se salga Y no hay nada No hay nada Vale, aquí básicamente Nos comentan Ya estáis peleando No hay nada No hay nada No hay nada Esto es una venda Hostia, pensé que era una puta lata de comida Sinceramente pensé que era una lata de comida, no una venda Pero vale Voy a coger todo porque creo que todo lo que pillamos ahora Lo tenemos luego No, realmente No hay nada En plan, luego en la partida Vale Perfecto Creo que esto se guarda para después Entonces por eso es bueno tenerlo ahora De primeros Ahora aquí debería de haber peña ¿Qué es este lugar? Ah, aquí hay linternas Aquí creo que nos hacían una emboscada Aquí creo que nos hacían una puta emboscada Efectivamente Mierda, de la plaga, ¿ves? El zombi de la plaga Parece justo como el gui que vimos fuera de la puerta Me puso Ahora tengo gunk toda la puerta Ahora eso es una tragedia No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Este es un zombi de la plaga No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie De hecho es que el zombi de la plaga No puede parar a Red Taylor No hay nadie 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 ¿Qué tal ha sucedido aquí? Dios ¡F***! No hay nadie No hay nadie ¿Es tu piel? ¿Era la luz se quedó muy caliente? Tal vez podamos encontrarle una medicina Si continuamos buscando A ver, amigos Es que ahora mismo Tampoco tengo mucho que comentar Porque estoy con el tutorial Si bien Vale Una cosa es... ¿Donde está la cámara está bien ahí? Vale ¿Qué diferencia hay de esta? Tiene menos impacto Pero más letal Y más desmembramiento Voy a ponerme esto Me merece más la pena Vale, ¿por aquí hay algo? Tengo ganas de empezar Vale, benditas Para la febre necesitamos analgésicos Pero bueno Para el tío lo que necesitamos es lo de la plaga Tienen muchos zombies Pueden llegar a ellos Si estamos quietos Vale Aquí ahora nos enseñan el sigilo Claro Claro, es que tenemos el arma melee En plan, digamos Tenemos el arma cuerpo a cuerpo Ligera La sigilosa Y luego la tocha De ligera tenemos un destornillador Creo que esta no se puede cambiar O si se cambia Se puede cambiar después Pero hay pocas La que suele... Uh, un aullador Mierda ¡Ey! ¡Espira los los héroes para la taqueta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy cansada! No puedo curar la escalera, ¿no? Obviamente no. Vale. ¡Madre mía! ¿Qué están haciendo? Se supone que no quedan civiles, ¿a qué? Nosotros pensamos que el ejército debería tener comida. ¿Dónde va todo el mundo? Alguien que está en charge, lo despejó y tiró a todo el mundo. El ejército está desaparecido, chico. Fue suerte para ti. Estuve ahí para mantener un cuidado para a nadie que quede detrás. ¡Oh, mierda! Me siento terrible. Solo quiero descansar y morir. Juan, no te ves tan bien. Mi abogado fue muerto. Creo que está infectado. ¿Tienes alguna medicina? He visto esto antes. Necesitas algo especial. Ve a encontrar el barco en la S&B. Dile a él que te envío. ¡Tienes tiempo! Vale. Vamos a seguir. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No se ve ni siquiera los civiles dejaron en el campo. Siempre sabía que era un maldito. ¿Qué necesitas? Mi hermano está enfermo. Creo que esto puede ser serio. Ajá. Eh, mejor te vayas conmigo. Este es el que me golpeó. ¿Qué pasa con él? Nos llamamos la plaga de sangre. Es contagioso a los humanos y te lleva mientras aún estás vivo. ¿Estás diciendo que es lo que va a pasar a mí? Bueno, probablemente. Pero, quizás no. Hey, tú. Ven aquí. ¿Tienes la luz de la luz? Ve primero a los espacios que hayan quedado en el almacén. He estado resucitando el brillo. He estado resucitando la luz de 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 la luz. El ejército tomó nuestro labio cuando salieron, pero no llegaron a la luz de la luz. Poder tanto. Alguna grime. Necesito una infórmica para comentar una nueva putz. Hey Doc, la mierda está malo ahí. Gracias a todo el ruido, los Zs están agotando el perimetero. Este campo es terminado, es hora de irnos. ¿Sabes que no puedo dejar Jamie? Si te quedes, tengo que quedar, entonces nos mueren. Jamie ha ido, pero este niño todavía necesita tu ayuda. Ok, bien, solo... Dime un segundo. Hazlo rápido, no tienes mucho tiempo. Voy a ir, Jamie, necesito tu ayuda. Esa cosa en la caja, fue una persona una vez. Tengo que revertir el efecto, pero nos fuimos de tiempo. No tengo en mí para hacer lo que debería. Quizás tú lo haces. No, no, no. Esa cosa es. Escucha, sé que hemos tenido problemas, pero por favor, no me dejes de convertirme en una de esas cosas. Eres mi hermano. Tengo tu ayuda. Gracias. Lo siento que no estaba más fuerte. Bien, hora de ir. La gran hija tiene el ruido. He oído algunos rumores sobre un buen lugar que podamos mantener. Seguirá. Entonces, ¿cómo sobrevivir sin el ejército alrededor? Continuamos. Por lo tanto que estemos juntos, podemos sobrevivir cualquier cosa. Si no nos separamos, podremos sobrevivir lo que sea. State of Decay 2. Básicamente aquí ahora nos explicaron todo lo básico. Y vamos para allá. No se contundurará este episodio, porque llevamos 15 minutos y ya no hemos hecho nada. Así que, bueno. La cámara creo que ahí está en buena posición. La verdad, no... Creo que no tapa nada importante. Si veo que tapa algo importante, la moveré a otro sitio que no moleste. Parece que estamos empecemos de nuevo. Deberíamos estar cerca. Este es el lugar. ¡Puede aquí! Está bien, pero debemos mantenernos seguros. Sinceramente... Creo que lo puedo subir. Lamentablemente, no necesito mucho para comenzar. Buena saber. ¿Cómo se siente, pequeño hermano? Como que me he golpeado por un vehículo. ¡Esta mierda de plaga suena! Vale, espera, espera. ¿Empezábamos en este campamento? Sí. Y debes hacerlo seriamente. Ven a la infirmaria, ¿ok? Sí, claro. Me voy a pedir un pack. Tenemos el Independence Pack y el Daybreak. El Independence Pack no lo vamos a pillar. Entrega de suministros, consejos médicos... Está demasiado peado ahora mismo. No lo voy a usar. Vale, ¿dónde hay una enfermería? No, ahora hay que estar que ven en la enfermería. ¿Dónde está la puta enfermería? Ah, vale, aquí. Usar enfermería. Vale, ahora tengo que escoger a otro personaje. Vale, voy a ver los detalles. Tiene cardio, lucha, sentido común... Buah, es que esta está súper cheta, tío. Tiene medicina, sentido común, algo de lucha y algo de cardio. Vale, me voy a pillar a la... A la tía esta. Escucha a tu equipo de arompla. Escucha a tu equipo de arompla. Mi labor no tenía suficiente. Creo que vi un lugar donde podamos encontrar todas las semillas que necesitas. Lo reducido pueden generar descontento a los supervivientes. Vale. Nos permite tener más gente, pero... Vale. Taller de reparación es pasiva gratis. Es un taller de gama alta capaz de reparar. Es una recompensa especial desbloqueada por jugar Daybreaker. Sobrevive a ataques de zombie en ese modo de juego para desbloquear recompensas cada vez mejores. Claro. Es que eso... Poco a poco los dormitorios de los oficiales. Para los oficiales de Daybreaker. Vale. De momento lo de Daybreaker no lo vamos a usar. Porque tengo desbloqueado de otras cosas. Lo usaré cuando empecemos a jugarlo por nuestra cuenta. Vale. El taller no nos vendría mal. La verdad. Mejor ubicación de cel, violos, tal... Vale. ¿Qué es allá? Lo que quiero ver es cómo se abría el mapa. ¿Cómo se abre el mapa? Habilidades radio... Aquí es el mapa, coño. Vale. Hostia, pues no me acordaba de qué era este mapa. Pero esto es... Es que este me suena al 1. No, pero el 1 no es. Obviamente esto es el 2. Supongo que luego hay distintas ciudades, distintos campamentos. Es que me estoy rayando porque creo que había distintos mapas. Y yo al meterme... Claro. El problema es que al meterme directamente en el tutorial, te empiezas en el primer mapa, no te dan a elegir otro. Porque yo sé que hay otro mapa después, ¿ves? Por aquí. Salir del mapa. Actualiza el centro de comando nivel 2 para desbloquear esta salida del mapa. Podrá mover tu comunidad a un nuevo mapa saliendo de esta ubicación. Otra vez, lo que vamos a intentar hacer va a ser ir limpiando mapas. Quiero explorar todos los mapas y cambiarme a otro. Explorar mapa y cambiarme a otro. Vale, ahora donde tenemos que ir es aquí. Aquí tenemos un aullador, que eso sí que no me hace ni puta gracia. Y me gustaría ir a esta zona. Vale, vamos para allá. Tenemos una zona de mejora de vehículos. Tenemos el vehículo casi en la mierda. Pero por eso no me imaginé ver ese tóxito en el tronco. Vale, ¿qué tenemos detrás? Me gustaría tener algo de esto desbloqueado. Fixar este damage no va a pasar demasiado tiempo. Eso es lo peor de los damage. Eso tendremos que hacer por ahora. Vale. Estoy llenando el tronco ahora, pero no dura tanto tiempo. Tenemos que encontrar algún lugar con más combustible. Es hora de ir por una vuelta. Solo hay que asegurar que esos reparos funcionen. Vale, está funcionando bien. Vale. Lo único que quería era tenerlo. No voy a llevarlo, obviamente. De hecho, hay un truco, que no sé si lo han corregido. Que si... Tú puedes poner varios coches a la vez en un sitio de estos. Y cuentan como si estuvieran guardados. Entonces, mola un huevo porque puedes... Tener varios coches en la zona. Vale. Y puedes transferir todos los objetos de una. Vale, pues mira. Esto me lo llevo de momento. Tengo que tener cuidado porque aquí había un aullador. Fuck. Vale. Si el problema de correr es este. Me detectan muy fácil. Así que tengo que ir con cuidado. Wuuuh, shit. No hay nadie que morir en mi guardia. No me gusta esto porque hay demasiados zombies de la plaga y estoy solo. Y uno de ellos que te muerda, ya te aplica la plaga. Entonces no me hace ni puta gracia. Voy a ver si puedo... No, no me salió lo que quería hacer. Fuck. Vale, nada. Creo que se me podía subir aquí y dispararles desde arriba. Está lleno también de zombies de la plaga. Si este se da la vuelta... Porque se han dispersado. Porque aquí antes había 3 o 4. Mira. Si este se diera la vuelta... Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Me cago en la puta. Se tenía que despertar, tío. Dios, despertar no. Se dio la vuelta justo. La puta. Si como veis ahora me ha aplicado la sangre. Si como veis ahora me ha aplicado la sangre. La puta. Si como veis ahora me ha aplicado la sangre. Aaaaah. Cagada. La pobreza más te lo ha caído. Vale. Tu no te gires, hijo de perra. No te gires, no te gires, no te gires, no te gires. La puta. Esta también está en la plaga. Vale. Tiene que ser en sigilo. Si no, no pueden dan. Guay. He encontrado la sangre de la sangre que necesitamos. Oh, buen trabajo. Estamos un paso más cerca a la cura que mi paciente necesita. No me gusta esto de haber recibido ya el primer zombie golpe. Porque la verdad estoy bastante, bastante mango. Estoy muy, muy, muy mango. Pero bueno. Mi misión en el Street of Decay va a ser ir librando las zonas. Por lo menos explorarlas todas. Es decir. No verlas. Aunque sea, no entrar en todas las casas. Porque a lo mejor va a ser un tostón. Pero si eh... Apunta para iniciar una exploración. Vale. Sitio de otro almacén destrozado. Vale. Que más hay por aquí. Casa con vista agradable. Vaya publicitaria descolorida. ¿Esto que está rojo? ¿Qué coño significa? Porque eso sí que no me acuerdo. Suministro del jardín. Vale. Eso nos va a venir bien para buscar... Para hacer un huerto. Depósito. Almacén. Sastrería militar. ¡Uh! Ropa militar. ¿Qué me falta por ver? ¿Está viendo... ¿Está viendo FPS? Sí, sí. Está viendo FPS. Vale. Me estaba rayando. Falta por investigar algo, pero no sé dónde. ¿Debajo mea? No. Sí. No hay nada más que ver aquí. Vale. Vale. Me tengo que cargarse aullador. Lo tengo al lado de casa. Me tengo que cargarse aullador. Sí o sí. Y esto me deja ir a otro sitio después. Estamos esto muy cerca que deberíamos ir en breves. Vale. Vamos a bajar. Vale. Puedo bajar y subir escaleras rápido si le doy al botón de correr. Esto no lo sabía y me viene de puta madre. La putada es que yo estoy con la plaga, tío. ¡Ya! ¡Qué asco! Es verdad que yo estoy con cámara. Nuevamente hago estas gilipolleces. Pero claro, como no estoy con la cámara, pues me. He fallado, tío. Mira como se ponía cuatro para que no lo matara. ¡Ay, qué mono! Vale, tengo una muestra de la plaga, pero antes de eso me voy a ir a por el aullador. Tengo que tener cuidado con la resistencia. Yo no me acordaba. El aullador estaba por aquí. Vale. Es que los aulladores cerca de casa es lo peor que hay. Vale. Estoy acostumbrado a marcar ahora. De tanto el den ring, clic derecho para marcar, ¿sabes? La grabación espero que vaya bien. Yo creo que va bien. Soy gilipollas. Pensé que el tío estaba de espaldas y no lo estaba. Vale, me voy a alejar. Vale, después de este vídeo voy a ver qué tal se ve. Y una vez tengamos ya cómo se ve y cómo no, ya... Me aseguraré de cómo se dice... Me aseguraré de que se vea bien la grabación. Me aseguraré de que se vea bien la grabación. Yo creo que debería de verse bien, la verdad. Reconoce la zona. Vale. A ver lo que iba a hacer. No hace falta que me dijeras la misión. Ya tenía intención de venir a ver lo que había por aquí. Vale. De hecho, me faltó ahí. Especialidad. Buenas noticias. Puedo ver muchos lugares para guardar. Deberíamos entrar en eso antes de correr totalmente dry. Me gustó esa idea. Deberíamos priorizar la grabación. Deberíamos priorizar la grabación. Lo que pasa es que necesitamos más. Garaje. Depósito. Covertizo para herramientas del campamento. Baño público del campamento. Campamento. Estación de guardabosques. Y covertizo de herramientas de guardabosques. Vale, hay un par de cosas bastante interesantes por aquí. Vamos a depositar la muestra de la plaga. En el fucking almacén. Que debería estar aquí, ¿no? Vale, vamos a dejar esto, esto, esto. Y esto. Vale. Enfermería. ¿Esta? Tengo que restarte. Me siento como un trato. Oh, vale. Tengo la cura en el mago. ¿Tienes que empezar a ir a la cura? No te estresar o algo, pero... ... todavía estoy como moriendo aquí. Esto no puede ser contagioso, pero... ... probablemente aún no debería estar conmigo. Tienes lo que necesitas. Estarás ahí y bailando. Incluso si esto no funciona... No sé si es cagada curar a este. Porque ese tío me parece una mierda comparada a esta. Tiene lo de mecánica, pero es que esta tiene todo al máximo. Ahora que no estoy moriendo, creo que... ... había olvidado cómo se sentía realmente salvar la vida en vez de perder todo el tiempo. Me gusta esa sensación. Creo que el survival es solo... ... descubrir toda la oportunidad de sentirse así de nuevo. No seas un perro. Vamos a investigar un poco lo que tenemos cerca. A bordar la amenaza a zombi, vale. Muy bien, subimos eso es bueno, pero los únicos que estamos intentando hacer esto, vale. Si no empezamos a matar a algunos uglos, nadie va a durar en esta ciudad por mucho tiempo. En mi experiencia, la mejor manera de encontrar uglos es seguir a los screamers. Hay alguien en nuestro camino a la ciudad. ¿A dónde tenemos que ir? Deberíamos preocuparnos en nuestra base antes de salir a la cintura. En este lugar para ser funcional, necesitamos la upgrade con algunos materiales de construcción. No, vale. Tiene zoom, pero no puedo apuntar con la mira. Vale. Ahí dentro hay zombis. Tengo que ir con cuidado, no puedo ir corriendo por todo el mapa. Tengo que ir más... Chill... Infestación, aullador y seis zombis. Vale. Lo importante ahora es... Parece que esta situación ha ido de mal a peor. Eh, esto se siente peligroso. Remindame de por qué lo estamos haciendo. Tenemos que cerrar esta infestación antes de que se vaya peor. Vea a quién tiene productos para compartir. Hay que entrar con un regalito para todos. Vale. Se ha guardado. Necesito buscar el aullador. ¿Dónde está el aullador? ¿Dónde está el aullador? Vale. Vale. Lo único importante es cargarnos al aullador. De forma sigilosa. Porque así, aunque los otros me detecten, son seis zombis, no son 28, ¿sabéis? Porque no llama a más. Vale. Vale. Vale, si solo viene este. Vale. Vale. No. Mierda. Es que estoy sin estamina. Vale. Solo uno, pero quedan dos, eh, amigo. A ver, la matemática. Mucho soldado, mucho lo que quieras. A ver, lo bueno... Es que no estoy perdido... Eh... Al no salir de la plaga, no me... No tengo la enfermedad, que es lo que más me jode. Vale. Vale. Perfecto. La manifestación elimina a los aulladores y se pasa al sitio de los zombis. Guay. Uff. Vale. Vale. Sentido común ha aumentado. Perfecto. Vamos a... A... Lootear todo esto. Podríamos reclamar esto, pero ahora mismo la gasofa no es lo que más... Me... Mira lo que tenemos. Es decir, la gasofa no es lo que más me llama la atención, coño. Que... Se abre con esto, ¿vale? Por favor, abre las puertas como se tienen que abrir y no saltando delante de ella. Lo que decía, que ahora mismo los puestos avanzados preferiría tener puestos de comida... O... O agua, la verdad. Esto está saqueado completamente ya, ¿no? Eh... Sí. Vale. Este ya está. No me interesa. Voy a llevar las cosas a casa y vamos a ir a la misión de fortificación porque los materiales sí que los quiero, que los necesito. Vale. Esto es para la resistencia. La puta es que tengo una herida. Pero bueno, voy a... ¿Cómo se dice? Voy a... Usar a mis personajes hasta el máximo. Es decir, vamos a intentar... Aprovecharlos el máximo de tiempo posible. Para ir leveleándolos también. ¿Un zombie detrás? No, no. Creo que no. Vale. Lo bueno es que cada cierto tiempo vuelvan a salir los loots. Entonces, bueno. Lo que hayamos looteado... Pero... Tarda mucho tiempo, eh. En volver. Vale. Eh... Dejamos esto. Vamos a dejar aquí en el almacén... La gasofa. Esto y esto. Misiones que tenemos. Fortalece nuestra base. Conecta con otros supervivientes. Entonces... Eh... Básicamente sería hablar, ¿no? Voy a hacer eso y va a ser... Uff. ¿Qué tiene esta? Eh... Girar... Zoom... No. No se puede ver exactamente qué tiene. ¡Ah! Y lo puedo cambiar la ropa. Tóquete las narices. Hay que estar trabajando en el busque de contenidos de las tiendas de danos para... What? Vale. Y esto es lo que podemos craftear, ¿no? Nos quedan para craftear. Eh... Camas tenemos... Proporación a cuatro camas. Vale. Camas estamos bien ahora mismo. Lo que necesitaría sería un comedor. Crear artículos para la resistencia a producidos... Para la resistencia a producir comida. También nos permite reaccionar la comida. Las salidas de cocina nos permite preparar banquetes. Vale. Creo que voy a hacer comida... O el huerto. No sé. Tengo que ver exactamente qué hacer ahora mismo. Es que este... La putada es que este es un... Un sitio pequeño. Necesitaríamos buscar una mastocha. Una zona más grande. Una base más grande. Pero ahora mismo no... No hay esa suerte. Lo que vamos a hacer va a ser ir a buscar esto ahora por aquí. Yo creo que no me pillen. Uh... Vale. A ti te necesito amigo. A ti te necesito porque necesito cinco muestras. No te gires. No te gires. No te gires. No te gires. Vale. Y no me da muestra. Me cago en tu puta madre. Vale. Voy a buscar este lugar para los materiales. Me gusta el esfuerzo. Pero... ¿Esto realmente es nuestra prioridad? Esto es sobre nuestra casa. Eso... Ah... ¿Estáis viendo a los zombies? ¡El zombie volador! Mírale, 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 mírale. ¡Mira, mírale, mírale, mírale! ¡Mira, mírale, mírale! ¡Mira el zombie volador! Pegaré un tiro pero es que no tengo silenciador. Sin silenciador no quiero pegar un tiro porque no sé lo que puede haber. La putea es que está haciendo de noche De noche los zombies creo que corrían todos Pero no estoy seguro Eso era solo en ese 20 today Ahora ya no me acuerdo Ahora tengo lío Pues no puedo saltar, ¿no? No, vale Tenemos que ver unos cuantos zombies aquí Así que con cuidadico Vale A ver, a mí los únicos que me preocupan Son los de la plaga No os voy a engañar Tenemos la linterna para algo, ¿no? Voy a hacer una búsqueda tranquila Aunque soy un poco gilipollas Primero, maybe, sería mejor Cargarme a todos Y luego ya Está encima, ¿no? Sí Luego ya looteamos Voy a subir y me voy a cargar a los que están arriba Sí, bueno Pero los comandos no los voy a usar Que están demasiado chetados Vale Zona asegurada ¿Cómo que zona asegurada? ¿Y los otros zombies que había? Me cago en... Zona asegurada, ¿eh? Zona asegurada Ya veo yo cómo está asegurada Tu puta madre, tío Zona asegurada Vale, vamos a analizar todo Ahora sí Vamos a hacer una búsqueda Semirápida Vale, materiales Perfecto ¿No hay nada más? Joder Me ha gustado venir a por algo más, ¿sabes? Es decir Lo que acabo de ver Es decir No sé ni qué digo Lo prefiero El golpe que me he dado No merece la pena Para los materiales Pero bueno Por encima es que Esto ilumina una mierda Pero bueno Sé que no se ve nada Yo tampoco veo nada Voy a poner la linterna Para que se vea un poquito Y ya está Pero no tenemos materiales Y creo que no estamos haciendo mucho ruido En nuestra base Eso también está bien Porque el ruido atrae bichos Debería estar a casa Estoy feliz de que estés a casa Gracias por hacerlo Vale Y lo siguiente sería hablar con supervivientes Especial delivery Acciones Cargar lata de combustible Desarmar piezas Vale, este momento está entero Estás trabajando en el parque ¿Qué tal, Buttercup? El taller El taller es lo que quería construir Y aparte me viene muy bien Porque tengo el otro Con mecánica tocha Entrar al inventario del superviviente Oh, le puedo robar esto Tiene la pipa Me renta más la pipa que el fusil Creo que no No Eh, no, eso Vale Presiona Encontrar recursos o género Encontrar otro superviviente ¿Ves? Esto Básicamente me consume También nos dará una subida de combustible En caso de que nadie No obtenga la mensaje Hola, chicos ¿Tienes que me ayuden a llegar a la misma casa? Si no me escuchan No me olviden 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 Es un reloj escuchar otra voz Estamos en un poco de un bind Y podríamos ayudar ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? ¿Viste? Solo llegamos aquí Y ya estamos haciendo amigos No me olviden Vale No está el hogar de mis vecinos Al lado Reclamo un territorio Natalic Viaja a la ubicación militar Creo que sé lo que es Y no me merece la pena Ir hasta ahí O a 200 metros No, no es mucho Creo que lo que quiere ella Que Es un puesto avanzado En plan Lo que quiere que No merece mucho la pena El puesto avanzado militar Porque creo que solo Te pueden dar municiones Y ahora mismo Municiones Una mierda Es decir Yo lo que necesito es Silenciadores Quiero un silenciador Yo lo que quiero es un silenciador Que es lo que me haría falta El problema es ¿Cuánto me falta Para conseguir silenciadores? Y también Necesito armas mejores Amele Porque esta que tiene una palanca Sí Efectivamente Esta también tiene una palanca Vale Ahí hay zombie Vale Vale ¿Y esta qué tal va de cardio? Porque ahora tendría que subirse Un poco el cardio Pues escala por aquí ¿No? Un truco que tengo Para subir el cardio Que no lo voy a hacer Obviamente Es ponerme a correr en base Como un gilipollas Todo el rato Y subes el cardio Vale Ahí está Eh Para abajo Vale Cardio ¿Qué habilidad tengo? Esquivar y trepar es más rápido Y cuesta menos resistencia Superior de Aumento superior de la capacidad de carga ¿Está que de golpe? No Quiero tener más carga Mochilero Básicamente porque la mochila Si os fijáis Tiene los slots Y aparte de tener los slots Arriba de todo Tiene El El peso En libras Que bueno Contra recursos Gente Vale Vamos a quitarnos Lo del medio todo Entregas de suministros Multijugador Independence Pack Vale Mmm Cuesta mucho Vale Esto me gusta Y tiene un cooldown muy grande Vale Vale Entonces sí que me gusta Llamo a un comerciante Con un gran inventario De increíbles explosivos Eso no lo quiero Daybreaker Llama a un comerciante De prestigio Prestigio a cambio De equipo de desbloqueo Desbloqueado con Daybreaker Vale Atascado Esto nada Vale Entonces quizás sí que lo usemos Pensé que está más ¿Quién cree que esto Puede ser malo? Necesitan ayuda Creo que tenemos que hacerlo ¡Mirad! 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 Parece que alguien está en un camino malo Vale Vale Me ha dado Una de la plaga, tío Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Una muestra En serio ¡Una! ¡No lo puedo hacer! Vale Vale Por favor ¡Otra muestra! ¡Dame otra muestra! Estuve viendo muchos zombies últimamente La plaga Habla con Este Bueno, gracias Ya está Tengo que hablar contigo Que era la jefa, ¿no? Tengo que pedirle un favor tan pronto Pero nuestra comida se aplica Tengo que pedirle un favor tan pronto Pero nuestro suministro La comida se llama Pero tienes comida extra Hostia Este tiene mucha química Estoy sorry Debería de Ayudarles Debería de Ayudarles Y este A ver Información sobrevivientes Servicios públicos No sé para qué sirve Servicios públicos Vale La misión que tengo ahora No sé muy bien O tengo una mochila de alimento Para vecinos O de tu almacenamiento Si no Yo digo que nos Seguimos por más Me da que lo voy a conseguir Investigando No me voy a rayar Vale Hacia donde tenemos que ir Hacia allá 100 metros No voy a gastar mi comida Porque tengo pocas Y tal Te busco comida Y te la doy Y yo una vez Completemos esto Creo que vamos a dejar El episodio Llegamos 45 minutos Joder Es que El State of the King Mola en episodios Tochísimos Porque Siempre estás haciendo Cosas Entonces mola ¿Qué haces tú Aquí tan solita De noche? Me miras que podría Aparecer un zombie Matarte O al revés Perdón Un asesino Vale Ya está Perdón Por el idiotísimo No sepa No sepa No puedo llevar eso mucho. ¿Dónde lo puedo poner? Bingo. Bueno, esto debería mantener a nuestros vecinos de comer. Esto es un buen territorio, bien. Bien. Si no podemos encontrar más comida pronto, podríamos estar en problemas reales. Gracias. Gracias. Tu realmente viste por nosotros. Yo creo que sabes lo que quieras. Tú me lo harás. Vale. ¿Ves? Se pueden volver hostiles, se pueden volver amigos y comerciantes. Y esto me viene de perlas. Vale. Vale, más influencia. Perfecto. Reclamado por el núcleo de la plaga. Pero si no hay nadie de la plaga. Bueno, ese zombi supongo, eso es lo que será. Si me cargo a ese zombi ya lo tengo. Estos son materiales, ¿no? Sí, vale. Voy a ir a por ese zombi. Si me cargo a este zombi supongo que ya estará todo a salvo. Estoy escuchando a otro zombi ahí detrás. Voy a ir con la linterna apagada porque no sé si me pueden detectar por la linterna, la verdad. Creo que no, pero bueno. No me fío una verga, así que vamos a ir con la linterna apagada. Vamos a cargarnos a este. Bien. Vale, sí. Sí que había zombis de la plaga, sí. Pensé que no... Tío, que hay otro más allá. Qué cojones. Vamos a intentar limpiarlo. Mira, aquí hay un zombi normal. No, es de la plaga también, creo. Vale. Es que ahora mismo quiero matar zombis de la plaga. Una, para limpiar la zona. Y dos, por si me dan muestras. Vale, tengo este cerca, así que voy a ir a por este primero. Y creo que hay otro más abajo. Al ir agachado y sin luz, no me detectan tan fácil, eh. Aunque no sé si este me ha visto o no. Espero que no, la verdad. Voy a dar a 314 en el árbol. Vale. No sé cómo se ha salido, pero me ha salido. ¿Qué me quedaría? Un zombi de la plaga, ¿no? Que es el de allí al fondo y ya está. ¿Con esto limpiamos la zona ya o no? Espero que sí, la verdad. ¿Este es de los gordos? Vale, ven aquí gordito. Para este no encendemos la luz. Vale, no. La luz. La luz sí que sirve para que te detecten. Pensaba que no, pero sí, eh. Hostia puta. Vale. Muestra. ¿Cómo puedo limpiar esta zona? ¿Se me ha cargado a todos o no? Ay no, me queda uno allí. Vale, vamos a matar al que nos queda. Y con esto deberíamos haber limpiado la zona. Es que quiero tener la zona de la plaga libre de los aliados, digamos. Me queda otro más, ¿verdad? Mierda. Joder, si quedan. Porque si no luego les van a volver a atacar y voy a tener que volver a venir a salvarlos. Que va a ser una putada porque... Vamos a estar haciendo algo importante. Vamos a tener que venir aquí y no me va a apetecer. Porque luego si no los ayudamos... Se mueren o... Directamente luego, eh... Perdemos la... La buena relación que teníamos con ellos y todo pasó. Entonces, lo limpio ahora. Delibro de rollos para después. Y lo que me jode es de todos los que he matado... Que solo me haya dado un... ¿Cómo se dice? Uy, que este casi me pilla. Vale, 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 vale. Dame, dame, dame una muestra, por favor. Es que no me dan muestras de la plaga. También lo estoy haciendo, obviamente, por las putas muestras. Porque las necesito. Pero no me dan una puta muestra de la plaga, tío. Este creo que es normal. Este no es de la plaga. Me va a matar igual porque está aquí tocando los huevos. Pero este... Este no me vale. Vale, me he especializado. Por lo menos hemos subido otro level, así que ni tan mal. Allá hay otro. Tío. ¡Ah! Vale. Tócatelo. Vale, es decir, que he hecho esto para nada. Me tengo que cargar el núcleo de la plaga. Cosa que no sé dónde coño está, ¿verdad? ¡Ah! Vale, tenemos que buscar el núcleo de la plaga. ¡Mierda! Y yo aquí perdiendo el tiempo como un gilipollas. Eh, vale. Vamos a mejorarnos el sentido común. Aumenta la resistencia, el límite de carga ligera y la durabilidad de las armas. Aumenta el rango de exploración, la detección de enemigos y la durabilidad... ¡Uf! Detención de enemigos más avanzada... No, creo que disciplina. Creo que disciplina porque así tengo mejor resistencia. Me cago en todo, tío. ¿Por qué? ¡Falla todos los hits! ¡La pava! Es una mierda porque estoy fallando demasiados hits. Lo que voy a hacer va a ser meterla en la enfermería a este y ya está. Eh... ¿Esta zona la he explorado? Si entera, ¿verdad? Se supone que es zona segura. Si es zona segura, aquí no debería de haber zombis. No me fío una mierda. Vale. Efectivamente, en esta zona no hay zombis pero al lado sí. Eso, de hecho, es de comida. Que eso me acuerdo que yo lo había... Tengo unos cuantos zombis y voy a pasar de ellos ahora mismo. Es que anoche no veo una verga. Así que voy a pasar de ellos. Voy a ir caminando sin correr y ya está. ¿Y qué ganitas le he tenido yo a este juego? O sea, no me acordaba que... A ver, también la dificultad se la he aumentado. Creo que la última vez lo había jugado normal. Que ahora mismo es que está siendo muy difícil. Simplemente es que estoy siendo manco. Las cosas como son. Pero vale. Eh... Vamos a curar a esta. Tu fatiga es notoria. Las actividades de este momento has continuado haciendo tu resistencia máxima. Da igual, la voy a cambiar ahora así que... No me importa. Voy a guardar todo... En el almacén y voy a dejar esta descansa. Eso no debería haberlo hecho. Soy idiota. Eh... Vamos a dejar las cosas aquí. ¿Cuántas de la plaga tengo? Solo tengo dos de la plaga, tío. No me jodas. No me gusta nada. Eh... Lo que voy a hacer va a ser dejar a esta aquí. Vale. Voy a dejar esa ahí. Me voy a pillar a... A Natalie. Una porque tengo pistola y dos porque me cae mejor. Vale. Eh... ¿Qué tenemos contigo? Eh... Que dejar muchas cosas en... Aquí. Que no sé por qué coño. Estás llena. Pero bueno. Esto es lo bueno de antes. De haber cogido todo. Es que como veis ahora tenemos un montón de cosas. Que antes no teníamos. Eh... Tengo analgésico. Para dolor de cabeza. Restar un poco la salud de inmediato. Mmm... Voy a pillar tres vendas de estas. Opa. Opa. Reclamo un territorio. Tengo que hacer. Ese territorio no lo voy a reclamar. Lo que voy a hacer va a ser... Ahora investigar... Coricio de guardabosques. Vamos a investigar esto porque nos puede dar comida. Y vamos a ir a la sastrería. Pero la sastrería solo nos puede dar balas también. Entonces es que es una mierda. Reclamado para el núcleo de la plaga. Tenemos que ver porque aquí sí está el núcleo de la plaga. Deberíamos librarnos el núcleo de la plaga más cercano. No es bueno liberarnos de ellos al principio. Como veis aquí hay más. No es bueno librarnos de ellos al principio de todo. Porque... Siempre y cuando hagamos lo que hace falta para ganárnoslo. Vale. Esto nos da un recompensa. Eh... Lo que decía. Porque luego empiezan a salir las hordas. Entonces tener hordas desde el principio no sé si es bueno. Pero... Es que no puedo tener un núcleo de la plaga aquí. Literalmente no puedo tener un núcleo de la plaga aquí. Es que no. Pero bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Lamento que se vea un poquito tan oscuro. De hecho creo que sí que voy a subir ahora... Para los próximos... Vale. Voy a ajustar la gama. Porque ahora sí que se ve bien. El problema creo que era la zona aquella. Así por lo menos ahora de noche se puede ver. Y se puede estar mejor. Voy a ver que el vídeo haya ido bien en FPS y tal. Que no se veía muy lagueado. Espero que no. Y nos vemos en el próximo episodio. Espero que os haya gustado este top de Kai 2. Y si tenéis alguna sugerencia, duda, consejo o lo que sea. Pues bienvenido sea. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.